Los mayores fails de cuarentena Esta cuarentena ha sido muy larga No se ya ni en que día estamos de cuarentena Solo se que ha sido muy larga y lo he pasado mal Y se que viene una segunda cuarentena Ove como sabes eso El otro día el gobierno permitió a los niños salir a la calle Y obviamente no iban a salir solos Iban a salir acompañados de los padres Un padre y un niño Por cada padre un niño Fácil, sencillo, yo creo que se entiende no el mensaje Vale mirad esta foto Esto fue el otro día cuando dejaron salir a la calle Que os parece todas las familias Aquí están hablando de chilling en el parque Que os pasa en la cabeza Luego vamos a ver videos de gente haciendo el gilip*** Pero mirad esto que os parece A mi me produce rabia Me produce ganas de ir para allá y decirles Oye que estáis haciendo aquí en la calle queréis Chancletazos Y diréis solo fue en ese parque No mirad esto, mirad esto Si es que la gente solo quiere salir a la calle Ni distancia de seguridad ni p*** Les dio igual todo tío Todo, todo, míralos Si es que están dialogando entre ellos Algunos no tienen ni mascarilla Que venga Dios Que vea esto Y que valore Que valore quien vive y quien muere Pues por culpa de gente como esa Va a haber una segunda cuarentena Lo huelo, lo huelo Lo estoy notando Cuando tienes examen y no has estudiado El suspenso Lo huelo, lo huelo Lo estoy notando Bueno mira voy a hacer ver Que no ha pasado nada Sorbito al café Y vamos con el video Antes de empezar el video Un saludito a los miembros que pagaron Para que les salude Gracias Un saludito a Francisco Nicolás Otro saludito para HugoTRS13 Y por último y no menos especial Un saludito a José Espinal Vamos con el video Ahora si que si Vamos con los fails de cuarentena Bueno ya hemos visto un fail de cuarentena Que es esto Los negros me están mirando del ataúd Vale hay dos personas ahí Que se están tirando una pelotita Están los negros del ataúd mirando No voy a poner la música Porque me va a saltar el copy Y no queremos eso A que no Ya vamos a ver bien Están tirando No se que están tirando Pero solo se que tienen un boquete Quien aciertes Esto es lo que ocurre Cuando te aburres mucho en cuarentena No pues En que momento se te ocurre Jugar con tu amigo A tirarle una cosa Los huevos A ver un niño Y una maquinilla de afeitar Esto solo puede ir mal No niño Niño la vas a liar Niño Quien se pela El pelo A ojo Así en un espejo Y si Hermano 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 vaya calva Hermano vaya calva Te has dejado Vaya calva Corre al peluquero Es que no tiene arreglo Ya Corre a Turquía Niño Corre a Turquía Nunca le dejéis a vuestro hijo No con la maquinilla Solo Y esta también Nunca dejéis a vuestro niño Y a señoras mayores Vale se está cortando el flequillo A lo recto A lo feo A lo hachazo Y ahora que Y ahora que Va a pasar algo No No os peléis en casa Esperaos a ver si hay un peluquero de turno Y que os venga a pelar Pero es que solo en casa no os peléis Porque va a pasar estas cosas Y luego Ay Me he pelado mal Un cura haciendo streaming Y mirad que le pasó Se puso un filtro sin querer Y parece aquí el líder mundial Le están poniendo filtros ¿Quién le está haciendo esto? Míralo Míralo Yo no sé quién le está grabando Yo no sé quién está detrás con el móvil Pero le están poniendo Imagínate que vas a misa Y te viene el cura así ¿No? En cuarentena Pues no podemos ir a los campos de golf A jugar Así que tenemos que inventarnos El campo en casa ¿No? Y hemos decidido jugar aquí En la calle Vamos a ver ¿Dónde va a tirar la pelota? Hermano, el coche El coche Y se va en plan como Hostia, la que he liado El vecino me va a matar Hoy voy a tener que comer con pajita ¿No? Porque me va a pegar un puñetazo en los dientes Y se me van a ir a tomar porco Y este, este de aquí Está jugando en la playa Es imposible liarla ¿Qué? ¿Cómo ha tirado hacia atrás? ¿Cómo se tira hacia atrás en el golf? Va a tirar hacia el mar ¿En qué momento se echa para atrás la bola? Hostia Pues para haberle dado el cámara Y haberlo matado Y esta es la cara ¿No? De cuando te enteras Que estás en cuarentena Y no puedes llevar el coche al mecánico Un chaval Está con un vaso de agua Bebe agua Está aquí todo normal ¿Puede pasar algo? ¿Va a pasar algo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Manja que ha Ahora en serio Esta Ah, eran huevos El huevo tal cual ha entrado Ha salido Una chica Esto ya es A ver, a ver, a ver Es que es mala idea ¿En qué momento estás en tu casa Y se te ocurre atarte a la puerta Con cinta aislante? Yo he visto suicidas Hacer esto Bueno, no lo he visto Pero me lo he imaginado Vale, esta chica aparta la silla Me encanta la reacción De cuando se va para abajo Y ya ve que eso Eso pues te mata No lo hagáis en casa ¿Vale? Por favor Si tenéis cinta aislante Y aburrimiento No lo unáis Porque vais a morir Y no queremos eso No quiero que un suscriptor mío Muera Por dos suscriptores Hago lo que haga falta Una mujer abre una lata ¿Qué va a pasar? Es que no va a pasar nada malo Si yo lo sé Yo lo sé No puede pasar nada malo Si está ahí de chiring No, 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 no Hermano, quiero ver ese balonazo otra vez Mira eso Le quita las gafas de un golpe Al igual pues quería darle aquí, ¿no? Y tirarle el agua con los hielos y las bebidas Pero No me canso de ver esta mierda Es demasiado bueno Al loro a la jugada, ¿eh? Coge una pelotita de billar Una pelota de fútbol Le da un golpe Con la pelota de fútbol A la de billar Y parte el retrete Ahora como cagan En cuarentena Toda la cuarentena con el retrete Rotro No sé hablar Tengo problemas mentales Al igual que esta persona Que no sabe por dónde beber Y bebe por la nariz ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Tú eres mongolo? ¿Tú eres mongolo? Es mongolo ¿Confirmamos? ¿Confirmamos? Like si crees que es mongolo Vale, un hombre ¿Esto qué es? Esto es la nieve, ¿no? ¿Va a saltar a la nieve? Este hombre se va a tirar de cabeza la nieve Y se va a quedar ahí enterrado ¿Por qué nos ha hundido? ¿Qué ha pasado? A ver, yo no sé mucho de física Pero ¿Por qué la nieve está dura? ¿Por qué nos ha hundido? Vale, lo típico Ah, este vídeo es el clásico Le tira los globos Y el último pues es un globo de agua Lo revienta Mira, mira, mira Y se moja Este vídeo Hacérselo a vuestros familiares A ver si cuela Y me lo enviáis por Insta Y saldréis en el próximo vídeo Nadie lo va a hacer Porque nadie quiere que su familiar Más cercano le pegue ¿A que no? Mira, mira, mira Este niño Salta Revienta al suelo Terremoto en China Este niño Aquí en este Aquí Aquí Se parte un poco el tobillo Un poquito Vale, aquí tenemos el invento de un borracho Que con un taladro No sé cómo lo ha hecho Ha conseguido que la cerveza Pase por una manguera A una velocidad suprema Y vaya hacia su boca Y se lo beba todo Se lo va a beber entero Como se lo beba entero Que era imposible Era imposible ¿De qué esperabas? ¿Qué esperabas? Reuniones en familia Reuniones entre amigos En la calle No, por favor Os lo pido de corazón Si vuestros padres os cogen y os dicen Niño, venga Vamos a salir ya por quinta vez a la calle Tú dile a tu padre No, papá Estoy ya hasta la polla Quiero jugar al Fortnite un ratito más Aquí puede pasar cualquier cosa Hay un hombre en medio Una señora en medio Esta señora está mal colocada Como ven un coche se van a la ¿Qué coño? ¿Qué coño? Empiezan a correr Empiezan a correr ¿Qué llega? ¿Qué llega a quién? ¿Dos motoristas? ¿Dos motoristas? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, la policía! ¡Ah, la policía! ¡Ha venido la policía! ¿Qué coño estáis haciendo? Hostia, hay un arrestado ya, ¿sabes? A ver, o es que ¿Te robas sillas o es la policía Controlando a la gente en cuarentena? Me ha encantado Mirad cómo empiezan a correr He visto pelis de terror Donde corren menos los protagonistas Es que está feo No salgáis a la calle Porque va a venir la policía Y os va a querer dar Mató, la mató, la mató Otro gato ahí buscando cosas Hostia Hostia, puta, el vino en el sofá Mancha de vino con otra Con más vino se va ¿No? ¿Algo así? ¿No era así? ¿Una mancha de vino con vino se va? ¿No? Vale Vamos con otro pit ¿Qué va a pasar? Están jugando a darle puñetazos al gato Al aire Importante El gato se va a ca... En toda la cara En toda la... Hostia, hostia, que el gato no ha acabado La ulti La ulti Míralo Míralo Me encantan Me encantan los gatos Con cómo pegan el zarpazo En plan Twerking en la mesa de cristal Tiras la mesa y... No agares Twerking en la mesa de cristal Donde vemos el Netflix Y comemos pizza Vaya depresión le ha dado a la chica Que no sabe ni qué hacer Con su vida Con mi vida, ¿por qué? Porque he tenido que romper la mesa Así, tenemos que entrenar en cuarentena en casa Con vuestro amigo No lo cogéis y hacéis sentadillas El amigo pues está... Esta está la po... Dejar de utilizar a vuestro amigo como pesa Míralo, si lo que quiere es llorar Esta que está haciendo... Hostia, le está haciendo de bicicleta Qué puta... Me encanta este vídeo No sé por... Hermano, quiero ver eso otra vez Quiero ver eso otra vez Mira cómo pasa Si no sabéis cómo entrenar Inventaos el entreno Como este hombre Este hombre ha decidido inventarse el entreno en casa Se va a reventar Se va a reventar Se va a reventar Se va a ir de bocas ¿En qué momento? Yo no he visto que se dé con la cara, eh Vale, cámara lenta ¿Dónde se da con la cara? Quiero verlo bien Hace dos palmaditas ¿Y ahora qué? Ah, vale Se da con el rodillo ese de madera en la cara Tampoco ha sido pa' tanto, eh Venga, levántate Y hacer la comida Es un dramático Míralo, míralo Eres un dramático Eres un dramático Vale, una chica... Ah, vale Pensé que iba a levantar todo esto Vamos a ver, está ahí haciendo sus sentadillas Se le cae una... Hostia Qué putada V, ¿por qué es una putada? Esto lo tenía que dejar aquí encima, ¿vale? Esto ya no lo puede soltar ¿Qué va a hacer ahora? Tíralo Tíralo hacia atrás Tíralo hacia atrás ¡Suéltalo! Tíralo Me está poniendo nervioso Me está poniendo muy nervioso A ver, tú estás con las pesas así Se te cae el soporte Donde ponías las pesas Tú tiras pa' atrás, ¿no? Vale, os pongo en situación Este hombre acaba de hacer la comida Ha ido a la clase online Y ha dicho Mira, os voy a enseñar Lo que me he hecho de comer, ¿no? Y está ahí Nos va a enseñar la comida A ver Eres un... Eres un... Ahora te han visto todo... Hostia, que puede empeorar ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Todo el aceitito, eh Entre el teclado Mira, 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 mira Ah, todo el queso ahí pegado Qué putadón más gordo Vale, un hombre solo en casa Esto parece una escena De paranormal activity Se van a empezar a... ¿Quién es este? Hostia, me ha... ¡Hostia! ¿Qué es eso? Pensé que venía un oso a atacar Mira, el perro loquísimo, eh El perro loquísimo Contra la mesa de cristal Mira, mira el niño Va a hacer una torre Este es arquitecto Este en un futuro va a ser arquitecto Y se aplaude a sí mismo ¿Sabe? En plan, toma No puede salir nada mal Me ha encantado Nunca os aplaudáis a vosotros mismos Esa es la moraleja Ya hemos visto el vídeo Pero ahora voy a hacer una cosa Para que veáis mi inteligencia Mi nivel mental Voy a responder Acertijos con lógica Vamos a ver qué pasa Esto ya por el aburrimiento Por las risas Por los jejes Algunos meses tienen 31 días Otros 30 ¿Cuántos tienen 28? Llevo un ratito pensando Aquí cualquier humano Cualquier mortal Respondería Un mes Febrero Pues no Todos los meses del año Tienen 28 días Ya veréis Ya veréis Toma Toma Por la cara A mí me queríais trolear Pues en tu cara ¿Qué es esa cosa Que cuanto más grande es Menos se ve? ¿El universo? La oscuridad Considerando la siguiente Sucesión de letras ¿Qué letra es la que sigue Para que la sucesión Sea coherente? U-D-T-C-C-S-S-O-N Mira yo paso ya del quiz Hasta aquí el vídeo Ya porque he visto Que era muy difícil He empezado bien Luego he fallado dos De buena mañana Estas cosas me entran mal No voy a resolver estos acertijos Porque soy un noob Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que os hayáis entretenido Y por favor Si eres padre Y decides salir a la calle Con tu hijo O si tu padre te arrastra a la calle No salgáis Por favor Quedaos en casa Un poquito más Hasta que desaparezca el virus Y hasta aquí el vídeo Y nos vemos algún día Mañana a las 4 Adiós Quiero guapos Y guapos Chau! 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 Gracias por ver el video.